El día de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador Bueno, nos da mucho gusto estar en Tijuana, en Baja California. El presidente desde Tijuana, Baja California, realiza su conferencia de seguridad y el secretario de la Defensa menciona que la delincuencia y hechos violentos se localizan principalmente en Tijuana, Mexicali y en Senada. Por su parte, el gobernador de Baja California aseguró que las fuerzas de seguridad locales y federales se encuentran en coordinación para evitar afectaciones a la población ante los lamentables hechos ocurridos durante la semana. Se confirmó que se han regularizado hasta el momento más de 373.000 autos de los denominados autos chocolate. La mayoría de estas regulaciones se han realizado en Baja California. Los ingresos obtenidos son de más de 934.000 millones de pesos que se destinarán para el arreglo de calles de los municipios que participan en el programa. El segundo lugar es Chihuahua y el tercero Sonora. Esta regularización permitirá que estos vehículos no sean utilizados para delinquir. Sobre el rescate de los mineros se confirmó que el nivel de agua va disminuyendo, por lo que Protección Civil confía en que los trabajos de rescate continúen de manera eficaz en los próximos días. Finalmente, el presidente confirmó que el caso Ayotzinapa no está cerrado. El informe presentado de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia confirma que el caso continuará abierto y reitera que se dará a conocer la situación y se castigará a los responsables para que estas lamentables acciones no se repitan en México. Lo tomamos en cuenta, tu propuesta. Vamos a ver, es que ya tenemos los compromisos con 440 mil sembradores en el país. Pero son plantas nativas de California, presidente. La palmilla se da nada más... Sí, es que en todos lados debemos de aplicar este programa. Lo que sucede es que significa un programa de cerca de 30 mil millones de pesos al año. Es el programa que nos sirva de orgullo de reforestación más importante del mundo. Con todo respeto, ni nuestros vecinos destinan mil 500 millones de dólares a la reforestación, como lo está haciendo México. ¿Van a ver que se regresen a esas familias? Porque ya están en Baja California. La federación las mandó... Sí, vamos viendo, vamos viendo, vamos analizándolo. Es que también no quiero ofrecer algo que no ayúd a cumplir. Ya no es el tiempo de antes de que queremos un puente, pero no hay río. Les vamos a hacer el río. O sea, no, déjame. Un abrazo. Adiós. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, en 5 minutos o menos. ¡Gracias! ¡Gracias!